El último coche, no seas culo, la última isla, esto puede ser rápido, ya para bañar a mis cachorros porque en la mañana cuando les cambié el pañal sentí que me apestaban, este güey, le digo a Tommy que su nombre de superhéroe es Wolf Uring, dice, ¿Wolvering? ¿Wolvering? No, Wolf Uring, me hagas de lobo porque ¡Hijo de la verga! You are Wolf Uring, ¿Wolvering? No, 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 Wolf Uring ¿Qué otro idioma está hablando, güey, el chiquillo? Parece que está cayendo a aprender español, pero... Pero... Sí, pero es difícil cuando sus padres le iban a la verga No tienen ese apoyo Sí, ese apoyo paternal de que se siente leerle foto español y hablarle de sus raíces Unos huequitos, unos chistes, cuéntale unos chistes, güey, aunque sea Sí, unas fábulas de sopo o la camperucita de pérdida ¡Ah, andale, güey! Te equivocaste de padre, Gus Yo nomás puedo decirle la pinche M141 y los aditamentos que le puede poner Es muy divertido ¡Ah! ¡Gracias por ver!